Yo soy Valentina, mi nombre es Valentina, Valentina Otero, tengo 19 años, nací aquí en Bogotá, soy bien rola. Bueno, voy a empezar por contarles que me encantan las camisas, sobre todo si son enormes, si son grandes, me fascinan, tengo muchas, tengo más blancas y negras que de otros colores, pero igual me encantan, esto es solo una parte, faltan muchas, también soy súper fan de los vans, por eso por el momento tengo como tres y ya están horribles, pero pronto voy a comprar otros. Quiero que mi amor platónico, si irá existiendo, sería Elvis, me encanta su música, aparte era un hombre súper churro, soy súper fan, en serio, creo que aparte como que hace parte de mi personalidad, porque mi vida gira mucho en torno a cosas relacionadas con Elvis, bueno en once pues lo ayudé a hacer con otras peladas, pero era estar 24-7 tomándole fotos a todas las niñas. De hecho esta es mi foto, es un hit mi foto, me conseguí el carro y todo, ven a lo que me refiero con que Elvis gira en torno a todo, esa foto me encanta, también la frase pues no podía faltar. Y me encantó hacer ese anual y la verdad creo que fue algo de lo que me hizo elegir qué hacer con mi vida. Y creo que las pinitas se las saqué a mi mamá, mi mamá también es súper artística y es un cuadro que pintó de mi papá, bueno, le quedó súper parecido, ustedes ven a mi papá jabón y es idéntico. Bueno, mi cuarto es un despelote, la verdad es un reguero, pero yo me entiendo en mi reguero y tengo las paredes así, todas pintadas, todas rayadas, de puras cosas que me gustan, creo que nunca ha acabado nada de lo que me pongo a hacer, eso me distingue también, pero me encanta tener mi cuarto así. Pero mi cuadro favorito es el de Elvis, creo que le dediqué mucho tiempo, mucho tiempo, me gustó mucho cómo quedó la verdad, no sé, la más te está pintando, no hay nada que ver, pero me encantó. Valentina, me encanta que me digan Valen, mi familia me dice así, es de siempre, siempre soy una niña súper, súper rara, la verdad, tengo gustos bien diferentes, mi mamá dice que tengo un alma vieja porque yo hice que me extraví, la pude equivocar, porque pues a pesar de que me gustan muchas cosas de aquí, creo que tengo un pie en la época atrás, así que, ¿qué les puedo decir? Ahorita actualmente trabajo, trabajo en una iglesia porque soy cristiana, entonces pues trabajo en una iglesia cristiana, independientemente de que sea cristiana o no, mi trabajo es genial, amo a las personas con las que trabajo, creo que no les importa tanto qué tienes para ofrecer o quién eres en sí, sino sobre todo tu corazón, les importa mucho cuidarlo, les importa como valoran tu amistad, valoran tu persona. Aquí trabajo ya desde el año pasado y trabajo, bueno, en el staff de B, Retumen y B es como nuestra red de jóvenes, síganos como arroba retumen y B. Allá creo que está la mayoría de los diseños que he hecho para aquí, también pues en la iglesia como tal, y creo que la mayoría de cosas las he aprendido aquí. En este lugar me encanta Photoshop, amo Photoshop, yo podría vivir en Photoshop todo el día. También otra cosa que es súper fundamental de mí, es mi fe, creo que soy una persona bien, bien creyente, amo mi relación con Jesús, es una de las cosas más importantes en mi vida porque creo que es lo que sostiene todo. Es lo que soy, es lo que me gusta, es lo que comparto, tengo la fe intacta, pase lo que pase. Y bueno, eso es todo, eso es todo. Yo soy Valen, también soy CRTV. Bye.